¡Hola soñadores! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien ya de viernes, que estéis enfocados en vuestros sueños, que estéis pensando en positivo, dejando de lado eso que no queréis y siendo siempre fieles a lo que sí queréis en vuestra vida. Así que como lo prometido es deuda, ayer os dije que hoy os iba a hablar sobre los sueños, ¿no? Cómo interpretamos los sueños y sobre todo cuando soñamos con alguna persona y ese sueño es repetido. Os voy saludando a todos los que os estáis conectando tanto por Instagram como por Facebook y yo ya hice hace unos meses, hice un vídeo que si queréis luego lo podéis ver, que está en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es María Torres Moro y se llama ¿Por qué sueño tanto con esa persona? ¿No? Lo podéis buscar y ahí aparecerá. Pero quería hablaros también aquí a vosotros en directo por si alguno tiene alguna pregunta, pues que también se la pueda contestar ahora. Y os voy a hablar en general, porque los sueños hay luego que interpretarlo cada uno dependiendo la situación en la que se encuentre. Os voy a hablar en general y luego lo tenéis que llevar a vuestro terreno. Los sueños es la manera en la que el universo se comunica con nosotros. Muchas veces los sueños son premonitorios. Otras veces pues nos recuerdan a relaciones pasadas, a alguna persona que ha entrado en nuestra vida. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué conectamos en el sueño con esa realidad, no? Con esa dimensión. Vosotros sabéis que nosotros no somos un cuerpo, sino que somos un espíritu que está en un cuerpo humano, ¿no? Está viviendo una vida humana. Entonces, la manera en la que nosotros podemos ver todas esas posibilidades, todo lo que nosotros, nuestro subconsciente quisiera o tiene que arreglar, la única manera es cuando nuestra alma, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo y sube a la dimensión donde están todas las posibilidades, donde todo es posible, todo se puede conseguir y eso es durante el sueño. Entonces, cuando nosotros estamos ya en la fase del sueño, nuestro espíritu se eleva, nuestro espíritu conecta con esa fuerza de la que procedemos, con ese poder superior. Ahí todo es posible. ¿Qué ocurre? Que como todos estamos conectados, muchas veces eso que nosotros, nuestro espíritu, está conectado a alguna persona y eso hace que esa persona aparezca en nuestros sueños. Y ahora hay diferentes situaciones y dependiendo de estas situaciones que os voy a poner como ejemplo, pues vosotros lo podréis llevar a vuestro terreno y ver lo que ocurre a vosotros, lo que os pasa a vosotros. Y luego, cuando termine de decir estas situaciones, pues os voy a dar una técnica para que vosotros mismos podáis interpretar eso que os está pasando. Porque son muchas las consultas que recibo sobre este tema de los sueños y yo, pues como soñadora, creo firmemente en los sueños, que los sueños se cumplen, que los sueños vienen a avisarnos, que los sueños son premonitorios, que no pasan al azar, sino que siempre tienen un mensaje. Por mucha tontería que vosotros veáis en el sueño, que digáis, pero es que no tiene sentido, tiene su sentido. Todo tiene su sentido y todo viene a enviarte un mensaje. Yo os cuento como anécdota que hace muchos, bueno, varios meses, hace varios meses yo soñaba que iba en un patinete de estos eléctricos. Iba en un patinete eléctrico subida y al lado iba una persona, ¿no? Una persona que conocía, pero que yo no tenía contacto con esa persona. Y soñé toda la noche que estaba al lado de esa persona subida en un patinete. Bueno, no le di mayor importancia, yo apenas hablaba con esa persona, pero sí que se lo dije pues para reírme, ¿no? Para ver lo gracioso de ese sueño. Tiempo después, pues esa persona de alguna manera, pues forma parte de mi día, ¿no? De mis días. De alguna manera está ahí esa persona, ¿no? Entonces, era como premonitorio y esto le ocurre a muchos de vosotros. Si una persona, si vosotros acabáis de salir de una relación, es normal que os venga el pensamiento recurrente y a vuestros sueños esa relación que acaba de terminar. Si han pasado algunos meses y la relación no ha acabado bien, si ha habido ahí algo que no se ha terminado de cerrar, de sanar, pues puede que te aparezcan los sueños y puede que esa persona, pues, te aparezca o de espalda. Si eres tú la que quieres solucionarlo y esa persona fue la que se salió, puede que te aparezca de espalda y tú quieras acercarte a esa persona. O si hay sentimientos, puede que tú estés soñando que besas a esa persona y esa persona como que te rechaza los besos, como que se aleja, ¿no? Y es porque todavía ahí hay una historia que hay que sanar, un ciclo que hay que cerrar. Entonces, yo siempre os digo que cuando aparecen este tipo de sueños, en los que tú intentas acercarte, pero la otra persona como que se aleja, como que la ves de espalda como que está lejos, tienes que ponerte en contacto como sea con esa persona. Si no puedes ponerte en contacto, escríbelo, escribe cómo te sientes y cierra ese ciclo, porque si no, ¿qué ocurre? Que te va a volver a aparecer en tus pensamientos y en tus sueños. Otras veces, pues, te viene alguien a tus sueños de una relación que pasó hace ya mucho, o muchos años, y vuelve a soñar con esa persona. Pero ahora ese sueño es bonito, y ves cómo esa persona se acerca a ti, y puede que os beséis, y sea ese beso correspondido. Cuando ocurre esto, por telepatía, como os digo, todos estamos conectados, nuestro espíritu está conectado, es muy probable que la otra persona también le hayas pasado por el pensamiento, haya sentido ese sentimiento, y entonces en los sueños, que es el lugar donde todo es posible, cuando tú te elevas, cuando tu espíritu conecta con la dimensión donde todo es posible, pues, las dos personas están, los dos espíritus están conectados. Se ha acordado esta persona de ti. Y es muy probable que si es un sueño que es repetido, si no te ha pasado solamente una vez, sino que lo vas a soñar más veces, vas a soñar con esa situación donde tú te acercas, hablas con esa persona, donde esa persona quiere también acercarse a ti, se queda contigo hablando, incluso os besáis, puede que tengas noticias muy pronto de esa persona, porque todos estamos conectados. Otras veces, otras veces, los sueños, pues, son más desagradables, ¿no? Es como que tú quisieras arreglar algo y te queda, cuando te despiertas, te queda como una sensación mala, como que has soñado algo que no te ha gustado, y es porque hay ahí alguna herida. Cuando hay herida que sanar, ciclos que cerrar, incluso puede pasar que vosotros ya estéis con vuestra familia, ya seáis adultos, con vuestros hijos, en fin, ya tengáis vuestra vida, ya estáis soñando con alguien de la adolescencia, ¿no? Y algunas veces me preguntáis, sueño con una amiga, con una amiga donde no acabamos bien la amistad entre nosotras, y me aparecen los sueños. Porque esa amiga también intenta conectarse contigo a través del pensamiento, y por la noche es cuando vosotros os conectáis. Entonces, tienes que hacer las paces, tienes que escribirlo, tienes que escribirlo en un papel, lo que te ocurre. La técnica que yo os aconsejo que hagáis, porque funciona, es que antes de ir a dormir, pidáis al universo como vosotros queráis hacerlo, yo se lo digo a mis ángeles, yo pido a mis ángeles por la noche, que si me tienen que comunicar algo durante el sueño, que es cuando nosotros estamos más en paz, estamos en calma, que a la mañana siguiente, en cuanto me despierte, me muestren ese sueño. ¿Por qué? Porque si no, vosotros sabéis que en el sueño, pues, está el subconsciente trabajando, liberando todo ese montón de información que ha ido cogiendo durante el día, y durante el sueño es cuando se libera el subconsciente, va echando la información que no quiere, se va guardando otra, y si tú le pides eso a tu ángeles o al universo, que te muestre en cuanto te despierte ese sueño, tú vas a coger y lo vas a anotar, te lo vas a anotar en un papel, y ahora ese papel lo vas a guardar, y lo vas a llevar contigo ese día, y cuando tú estés en calma, cuando tú estés respirando bien, te hayas salido a conectar en la naturaleza, o estés escuchando música de meditación en tu casa, cuando estés relajado, entonces tú vas a leer ese sueño, y vas a pedirle al universo, o a los ángeles, que te expliquen por qué, por qué esa persona ha vuelto a aparecer en tu vida, cuál es el mensaje que tiene que darte, por qué, entonces, ahora tú eso lo sueltas, y vuelves a guardar el papel, yo lo que hago es que lo guardo, lo guardo en la funda del móvil, no tengo por aquí, lo guardo ahí, y cuando recibes esas señales, porque te van a ir enviando señales, puede ser que la respuesta esté en alguna canción que tú hayas escuchado, puede ser que estés viendo de repente la tele, y te aparezca un anuncio, y tengas ahí la respuesta, puede ser que te encuentres con una persona, y que esté hablando de eso, que tú estás esperando recibir, y de esa respuesta, entonces, tienes que relajarte, porque esa respuesta te va a llegar, pero cuando estés en calma, todo esto, todo esto lo explico en mis libros también, por eso es tan importante, encontrar la paz dentro de uno mismo, porque si uno quiere aprender, a interpretar eso que nos pasa, esos sueños que nos ocurren, a interpretar lo que te ocurre en la vida, uno tiene que estar calmado, en paz, sereno, no, no puede estar estresado, porque así no puede recibir, las señales que continuamente, te va enviando el universo, los ángeles, muchas veces me preguntáis, como puedo comunicarme con los ángeles, pues con los ángeles es muy sencillo, es muy sencillo, pero tienes que estar calmado, tienes que estar en paz, entonces, ellos se comunican a través de señales, que pueden ser como digo, canciones, mensajes, una conversación de algunas personas, y ahí está la respuesta, que te encuentras algún mensaje, en un cartel, por la calle, muchas veces, esta es la forma de las nubes, yo hice una meditación, hace también unos meses, también lo tengo en mi libro puesto, cuando terminé de meditar, sobre el amor, las nubes, habían cogido, forma de corazón, quien tenga mis libros, puede irse a camino contigo, y ahí tiene la respuesta, y tiene la foto, la foto de antes de la meditación, y la foto después de la meditación, entonces, este tipo de sueños, que he estado comentando, esto es en general, en general, y vosotros tenéis que ver, qué es lo que os está ocurriendo, a vosotros, con esa persona, y llevarlo a vuestro terreno, y hacer lo que os he dicho, muchas veces, cuando algo no está sanado, por eso es tan importante, trabajar con el interior de uno mismo, y estar limpio por dentro, estar limpio el corazón, porque cuando un ciclo no está cerrado, de alguna manera, tú y esa persona, a nivel de alma, a nivel de espíritu, está ahí unida, entonces, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, en tus pensamientos, vuelve a aparecer, en tus sueños, si tú fuiste la persona, que siguió sintiendo, por aquella persona, pues, aparecerá, queriéndole, darle un beso, queriéndole, abrazarle, todas esas cosas, ¿no? Y verás como la otra persona, si no eres correspondida, o correspondido, se querrá alejar, incluso te dará, la espalda, pero si ves que esa persona, por ejemplo, en el sueño, se acerca a ti, incluso se queda un tiempo contigo, y no ha sido una relación, sino es alguien que tú estás conociendo, alguien que te gusta, y ves que entablas conversación con esa persona, es muy probable que pronto, queréis, estéis en una cita, y sobre todo, una señal clara, de cuando estáis conociendo a alguien, y soñáis con esa persona, y os besáis, o os abrazáis, esa es una señal clara, de que muy pronto, vosotros os vais a unir, y vais a estar en relación, igual ocurre cuando, cuando soñáis, que os quedáis, si sois chicas, pues embarazadas, o vais por ahí, un bebé, de por medio, quiere decir, que si estáis conociendo a una persona, que ya os estáis enamorando, pues, esa relación va a ser seria, así que, no sé si tenéis por aquí, alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, yo la contesto, sobre, sobre los sueños, no he leído por aquí, a ver, por aquí, por, por Instagram, si tenéis alguna pregunta, sobre esta interpretación, de los sueños, o si os ha pasado a vosotros, lo podéis dejar por aquí, por si alguna persona, también le ha pasado, a ver, por Facebook, Reinita, ¿qué pasa cuando uno sueña, viendo alguna persona, muerta, pero si ha muerto la persona, o, o cómo, porque, si sueñas con una persona, que, que ha muerto a una historia, y si sueñas, que ha enterrado a una persona, es otra historia, yo estoy hablando aquí, de relaciones, y si estás soñando con eso, probablemente, pues, hay ahí un tema pendiente, si acabas de enterrar a una persona, así que, esto era lo que quería, yo transmitiros, está la información, más amplia, en mi, en mi canal de YouTube, María Torres Moro, pero, he querido compartir, este ratito, por si alguno tenía, alguna pregunta, pues, yo se la, se la contestaba aquí, en directo, y como digo, no hay nada, ninguna información, específica, que te diga, esto es así, no, si has soñado esto, es así, es general, los sueños son en general, y ahora tú, te los tienes que llevar, a tu vida, a tu terreno, por aquí, Marcela, y si uno sueña, con su expareja, y tú lo vuelves a echar, pues, porque esa, esa relación, no es para ti, en tu subconsciente, está todavía eso, ahí todavía, hay una herida, que es sanar, ahí, hay algo, que es perdonar, para que te liberes, de esa persona, y no vuelva a aparecer, en tus sueños, tienes que terminar, de sanar, esa relación, si no, va a seguir apareciendo, y va a seguir, haciéndole, lo mismo, cuando, por ejemplo, sueñas, con una persona, y esa persona, te rechaza, es como un miedo, interno, que tú tienes, como un miedo, que tú tienes, que tú has ido, arrastrando, de tu pasado, y por eso, lo reflejas, en tus relaciones, y por eso, lo reflejas, también, en los sueños, cuando ves, que alguien, te rechaza, y si tú rechazas, a alguien, es porque todavía, ahí, no está sanada, esa herida, no está el ciclo, cerrado, hola María, que pasa, cuando uno sueña, con un cocodrilo, debajo del agua, que te persigue, eso, tendrás que irte, al libro de sueños, porque yo solamente, lo que interpreto, son los sueños, con las relaciones, de pareja, como digo, con los sueños, eso, en general, y luego, cada uno, pues tiene que interpretarlo, a su manera, a mí me pasó, con mi pareja, estando, con el sueño con él, que te pasó, el qué, que había un cocodrilo, debajo del agua, estando con tu pareja, pues no sé, pero, si es un cocodrilo, y a ti te dio miedo, pues algún miedo, habrá por ahí, con la pareja, si está en pareja, tendrá algún miedo, por eso, si el sueño ha sido desagradable, y tú estás con esa persona, que te gusta, o es tu pareja, ahí hay algo, que hay que solucionar, un miedo, por parte tuyo, o por parte de él, de esa persona, cuando sueñas, que estás embarazada, de tu ex, compañero, del colegio, que hace tiempo, que no lo ves, pues ahí está tu mente, tu archivador mental, tu mente subconsciente, muy ligada a esa persona, puede, Andrea, que tú tuvieses, una unión, en su tiempo, muy fuerte con él, que, te gustara mucho, esa persona, y, en tu mente subconsciente, que es donde se conecta, con todas las posibilidades, que, que pueden pasarte, en la vida, pues, te haya salido, esta situación, porque, tu subconsciente, quiere de alguna manera, volver a contactar, con el ex compañero, que tuviste en el colegio, porque hay personas, que se quedan muy marcadas, en nuestro archivo mental, por alguna, u otra razón, son personas, que nos causaron, un gran impacto, entonces, se quedan en nuestro archivo mental, y aparecen en los sueños, por telepatía, y puede ser, que, ese compañero tuyo, del colegio, se esté acordando de ti, si uno sueña, con una persona, que no conocemos personalmente, y hay buena onda, eso fue lo que me pasó a mí, pero no la conoces personalmente, pero que sí que la conoces, a mí me pasó, con esto de, del monopatín, porque yo, conocía, conocía a esta persona, pero no, no, no la conocía mucho, y soñé, estuve toda la noche, subida a un monopatín eléctrico, al lado de esta persona, no, no lo entendía, porque era, pero yo, que creo en los sueños, y los sueños, son premonitorios, te avisan de algo, que puede ocurrir, pues, hoy en día, de alguna manera, esa persona, pues, forma parte, de mi vida, y así tenemos más contacto, que antes no teníamos contacto, es como que los sueños, te avisan, te dan señales de algo, que puede ocurrir en tu vida, a ver, rosa, que significa, cuando se sueña, con una persona extraña, desconocida, si el sueño, solamente una vez, no pasa nada, cuando tú tienes que ver, la interpretación de ese sueño, es cuando, se repite la situación, soñando con esa persona, desconocida, sabes, porque, puede ser que, esa persona, llegue pronto a tu vida, a darte algún mensaje, se ponga en contacto contigo, si lo sueñas, repetidas veces, si lo sueñas, solamente una vez, no tiene por qué, por qué pasar nada, María, yo estaba, con mi pareja, ya estábamos, bien, pero sueño, con él, estando con él, no lo entiendo, María, yo estaba, con mi pareja, ya estamos bien, pero sueño con él, estando con él, qué quiere decir ahí, Sánchez, Elisa, a ver, hace mucho tiempo, que no recuerdo, mis sueños, llevo meses, intentando, separarme, pues lo que tienes que hacer, para recordar los sueños, es la técnica, que os he dicho antes, cuando te vayas a dormir, pídele al universo, pídele a los ángeles, que siempre están con nosotros, que por favor, te envíen una señal, durante tus sueños, y que a la mañana siguiente, nada más despertar, puedas recordar, esos sueños, en cuanto tú recuerdes, esos sueños, escríbelo en un papel, lleva ese papel contigo, y léelo, cuando estés calmada, porque, si tú, cada noche, le pides al universo, a los ángeles, que te envíen esa señal, y que puedas recordar tus sueños, te van a enviar la señal, y lo vas a recordar, pero tú tienes que estar, y que entras, en un estado de calma, de paz, y eso lo vas a conseguir, haciendo meditaciones, cada noche, tanto personal, como en el sueño, sueño que él me da, el mismo cariño, pues sí, te da, el mismo cariño, si te tiene cariño, es porque esa persona, se está acordando de ti, porque, por telepatía, si tú estás soñando con una persona, el sueño es bonito, esa persona, es seguro, que también se está acordando de ti, y que tengas noticias muy pronto, de esa persona, así que, si no tenéis, si no tenéis más consultas, este era el mensaje, que quería daros hoy, sé que este es un tema, que interesa a muchas personas, y es un tema muy amplio, de hablar, porque cada uno, tiene su historia, entonces, tenéis que llevarla, a vuestro terreno, y como digo, no existe, algo específico, para cada uno, por eso tenéis que emplear, esta técnica, de pedirle al universo, pedirle a vuestros ángeles, que os manden esa señal, y que recordéis, el sueño, y lo anotéis, en ese papel, y entonces, está preparado, y preparada, pues para recibir, esas señales, y ese mensaje, que os va a llegar, así que, que tengáis, una tarde maravillosa, un día maravilloso, a los que me estáis viendo, desde otra parte del mundo, no olvidéis nunca, que los sueños, se cumplen, para los que nunca se rinden, y los que queráis seguir, transformando vuestras vidas, ya sabéis, que tenéis que empezar, por el amor de tus sueños, y aquí vais a aprender, a escuchar, a vuestro corazón, a escuchar, esas señales, a guiaros, por vuestra intuición, nos vemos, en los siguientes vídeos, os amo mucho, y aquí coc wiedzas, en los siguientes vídeos, Gracias.